Pero tú no puedes, vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es faltarle respeto a tus compañeros. ¿Tú sabes que eso es una falta de respeto? ¿Tú sabes que aquí hay demasiados compañeros para que tú llegues a las 7, a las 8 de la mañana con ese pestazo al coho? ¿Tú te crees que eso es normal? Aquí hay más compañeros, somos 25 jugadores. Y mientras todos los demás estamos descansando, tú estás por ahí. Ya, Joaquín, tú también salías, ¿eh? No, pero si te lo digo porque no me pusiste un mensaje.